Señores, señores, aquí tenemos con nuestra gente rebotera, a toda la gente de la cantera, a toda la gente... Ahí está la Rubí que ayer en Houston hizo un tremendo jugador, no, no, no... ¿Dónde qué era? A la cantera, saludos. ¿De parte de quién fue? Jonathan Solís. Jonathan Solís y, pues, mándeles, esperes, unos 50 dólares, mijo, también. Un abrazo, deprío. ¿Algo? Ya el saludo ya está. Ya está puesto. A ver, mijo. Un saludo por él para la aspirina y toda la bola. ¿La aspirina? Ahí en la cantera. ¿La cantera? ¿De parte de aquí, mijo? Yo sintiendo el malo así de aquí, amarras. ¡A ver, no! ¡Ay, amarras, señores, señores! Primo, usted es de allá de Providencia. Saludos para toda la gente de Providencia. Toda la gente de Providencia. ¿De parte de...? ¿De Vicente? Vicente, de Vicente. ¡Ah, está la Rubí! Está toda la cantera para todos los Solís. ¿Todos los Solís? Solís, de parte de la Rubí. La Rubí. ¿Le digo que no me va a conocer nadie? No, el güero, el güero es la Rubí. Sí, aquí está otro también de la cantera. No, ese no es de la cantera, ya lo recuerdo. Es del centro. Es el barruco de la cantera. ¿Ya lo adoptó? Sí, ya, ya. Ya lo adoptamos de la cantera. Ya, ya, ya firmó allá o va a jugar a la cantera. Así es que, mándale un saludo a Asena. Díganle que un saludo. ¿Qué, mijo? ¿Para dónde, mijo? Por un saludo allá, para el guajuco, michigón. ¿El guajuco? ¿Dónde es eso? Por Trujillo. Ay, por Trujillo. Lo que sepa la gente que sí hay. Allá son los pistones, mijo. Mi jefe está allá ahorita ya. Ahí está puesto. A ver, mijo. Salud para todos los Trancoso. ¿Qué, Trancoso? ¿De qué barrio? Arriba y abajo. Trancoso. ¿Todo Trancoso? Trancoso, Guadalupe, Zacateca. Es un saludo para toda la gente ahí. A ver, mijo, ¿ustedes mandan un saludo también? No, pues un saludo para el refugio. ¿El refugio? También una gente de Hueico. De Hueico, toda la gente de Hueico, ok. Que se vengan el otro sábado, que vengan a las treguas. Ya dijo, ya ve. La invitación está abierta. Pero que pidan permiso. Sí, que pidan permiso. Porque se va a ver treguas día y noche, creo. Y tiene que durar toda la pinche noche. Sí, sí. Se va a cerrar la puerta y no se va a abrir hasta que se cabe todo. Sí, da, güey. Ahí está, güey, pues ellos. Pesos diez desde aquí, desde Dallas Metroplex. Pura gente bonita. Bonita de modos, porque de carátula como que no estamos muy de aquellas. Un carácter de... Un carácter de... Sí quería mandar saludos, él, sí quería. Es rara la vez. Hay que aprovechar. ¿Todo Trancoso? 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 Gracias.